cristian bernet gracias desde hermosillo y le tiró con el bat y le tiró a dar se armó la rebatinga se armó la rebatinga y no es cámara pero nunca había visto yo he visto que se van sobre el pedo con el vato y todos los refuerzos del gol pn una cosa que la verdad sí muy extrema y de javier hernández y allá el público también porque estando arrojando agua o no sé qué pero los vasos llenos de hay una cosa aquí el público viene a ver el juego sino a participar en él no calentar no calmarse no echar los peloteros es algo normal lo que está ocurriendo le dieron un bolazo en la rodilla ya tiene el hernández pero si a mí tampoco no me había tocado ver que arrojaran el bar del caché de aquí lo tienen sujetado dos compañeros salió como bólido a proteger al compañero obviamente se quiere regresar ahí va nada más que se calmeó julian león armó una bronca batazos porque el bolazo fue vamos viendo la repetición hoy tiene tremendo reflejo duarte porque se lo quitó y luego duarte se resbala al llegar a home valió un zapateado ahí a ver cuál va a ser la sanción de los ampayes en este caso debe ser expulsión no sé si me voy a adelantar para él para el bateador y el pitcher y el pitcher y se armó la cámara húngara y y y y y